La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a una persona como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. También se le han imputado un delito de lesiones y numerosos robos y hurtos de vehículos cometidos en localidades del corredor de Henares. La detención fue practicada la noche del pasado sábado cuando el detenido intentó atropellar a una mujer en Azuqueca con un vehículo que había sustraído esa misma tarde en la localidad. Esta persona ya había sido detenida días antes en Azuqueca de Henares en el marco de la operación Glupi llevada a cabo por el área de investigación de la Guardia Civil de la localidad. Esta operación se inició el pasado mes de diciembre a raíz de un accidente de circulación provocado por el detenido al colisionar con un turismo en la localidad de Azuqueca cuando huía a gran velocidad después de haber sustraído un vehículo. A raíz de las evidencias obtenidas en el siniestro vial y las investigaciones practicadas se logró identificar al presunto autor de los hechos al que se le atribuyó la comisión de siete robos de vehículos en distintas localidades del corredor, Coslada, Alcalá, Azuqueca y Guadalajara. El detenido abandonaba los vehículos sustraídos generalmente en la misma zona y utilizaba una gorra y distinta indumentaria para dificultar su identificación. También se exhibía en redes sociales realizando maniobras temerarias cuando circulaba por las localidades de Azuqueca de Henares y Alovera. La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de un varón de 31 años de nacionalidad rumana como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, un delito de lesiones y ocho delitos de robo de vehículos. Cabe destacar que el detenido conducía careciendo del permiso de conducción por pérdida de vigencia, por lo que también se le imputó un delito contra la seguridad vial. También contaba con una orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado de Madrid, así como con distintos señalamientos de averiguación de domicilio y paradero dictadas por otros juzgados.